Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Aquí sigo explorando las páginas de cada uno de sus estados y estamos en la página de California, la cual también en el área de descripción les voy a poner el link para que puedan entrar. Por lo que estoy viendo en esta de California, si tiene una área aquí que dice Translate, si le dan clic ahí, les va a preguntar que qué lenguaje quieren que aparezca. Si le ponemos, si vamos hacia abajo buscando Spanish, vamos a ver aquí, aquí está, entonces le damos clic y lo traduce a español, todo lo que es el sitio web de California. Creo que en cada página le vamos a tener a lo mejor que estar cambiando. Vamos a ver, aquí ya dice Translate to Spanish, entonces esperemos que así se quede, si no lo vamos a ir cambiando. Como pueden ver en esta página de aquí de California, les da varios servicios también aquí, en este caso como de negocios laborales, cuando ustedes están aprendiendo cosas del gobierno, lugares que visitar. Entonces, yo no veo una directa aquí enfrente sobre la PBT. Lo que yo hice fue ir a la lupita, que es a la búsqueda, y yo lo que hice fue escribir PBT y me da varias páginas dentro de su estado que me mostrarían lo que está pasando en los de ustedes, ¿verdad? Así que vamos a leer qué es lo que está diciendo. Como ven, aquí ya sigo en lo que es California.gov, dice este es el Departamento de Servicios Sociales, lo sigue poniendo en español, así que vamos a comenzar a leer. Dice, recursos, si tienes preguntas sobre sus beneficios de PBT, llame a la línea de ayuda de PBT, 1-877-328-9677. Ellos están abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Wow! Bastante tiempo. También le pueden dar clic aquí para que los envíe directos, enviar los recursos de la PBT, pero yo creo que es en esta página, porque aquí es que les habla de todo eso. Si se fijan, aquí dice, EBT Pandémica, porque como está en español, si no dijera Pandemic y VT, ¿verdad? Entonces, vamos a leer qué es lo que dice. Información sobre EBT Pandémica, o PBT. Dice, la PBT es un programa de alimentos federal. El Departamento de Servicios Sociales de California, que es el CDSS, en asociación con el Departamento de Educación de California, recibió la aprobación para operar el programa en respuesta a los cierres de escuelas y perderías infantiles relacionados con COVID-19. PBT brinda beneficios de alimentos para ayudar a las familias con niños pequeños menores de 6 años que recibieron beneficios de Calfresh Food entre octubre del 2020 y agosto del 2021. Y niños de edad que eran elegibles para recibir las comidas escolares gratuitas o a precio reducido a través del programa federal, programa de almuerzo escolar para el año escolar 2020-2021, y se supone que asistió a la escuela a través de aprendizaje a distancia, al menos parte de este tiempo. Elegibilidad para la PBT 2.0. Los niños pequeños son elegibles para PBT 2.0 si entre el primero de octubre del 2020 y el 31 de agosto del 2021 estaban entre la edad de 0 a 6 años y eran parte de un hogar que recibía beneficios de alimentos de Calfresh, y aparte tenían que vivir en un condado donde al menos una instalación escolar estaba cerrada o limitada a instrucción en persona. Los niños en edad escolar son elegibles para PBT 2.0 si fueron inscritos en una escuela por el año escolar 2020-2021 que participó en el programa federal de desayunos escolares o el programa nacional de almuerzos escolares y es elegible para recibir comida gratis o a precio reducido para el ciclo escolar 2020-2021. Y se supone que asistió a la escuela a través de todo el aprendizaje a distancia o un híbrido de todo el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en persona al menos algunos días de la semana durante el año escolar 2020-2021. Las tarjetas PBT 2.0 son para niños pequeños elegibles que reciben Calfresh entre octubre del 2020 y enero del 2021. Se enviaron automáticamente por correo desde principios de julio del 2021 hasta agosto del 2021. Las tarjetas PBT 2.0 para niños elegibles en edad escolar se enviarían automáticamente por correo desde principios de agosto del 2021 hasta noviembre del 2021. Las tarjetas PBT 2.0 para niños pequeños elegibles que recibían Calfresh entre febrero y mayo se enviarían automáticamente por correo a partir de noviembre del 2021. Todas las nuevas tarjetas restantes para ambos grupos de edad se enviarán por correo en diciembre del 2021. Las tarjetas se enviarán por correo por grupo de edad en orden alfabético según el nombre del niño elegible. No hay aplicación para la PBT 2.0. Los niños elegibles para comidas escolares gratuitas en función de su función de su asistencia a una escuela donde todos los niños reciben el desayuno y el almuerzo o ambos gratis también son elegibles para PBT. Esto es cierto incluso si el niño no solicitó individualmente comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Las familias que sienten que no necesitan los beneficios PBT pueden optar por no aceptar los beneficios PBT destruyendo su tarjeta antes de usarla. No tire su tarjeta ya que se recargará de beneficios adicionales. Cada niño elegible recibirá su propia tarjeta PBT 2.0. Para la PBT 2.0 no requiere registrarse o llenar una aplicación. No afecta a otros beneficios o que pueda estar recibiendo. No impactará la inmigración o convertir al destinatario en una carga pública. Para más información ya saben entren ahí a california.pvt.org. Ahora dice verano PBT o sea la tarjeta PBT de verano. Fíjense lo que dice. El plan de la Summer PBT de California ha sido aprobado. Todos los niños elegibles recibirán un beneficio estándar de verano PBT de 375 dólares que se recargará en las tarjetas 2.0 existentes en diciembre del 2021. Los niños de edad escolar que fueron elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido en una escuela que participa en el programa federal. Los programas de comidas al final del año escolar 2020-2021 serán elegibles para recibir los beneficios PBT de verano. California también permitió que las familias presentaran una solicitud de comida gratis o de precio reducido para volver a ser elegibles para la PBT de verano durante el verano. Los niños pequeños que reciben beneficios de alimentos de CalFresh también recibirán beneficios PBT de verano. Ayuda de PBT. Les dice las familias que ya recibieron una tarjeta PBT y necesitan ayuda con la configuración del PIN necesitan solicitar una tarjeta de reemplazo o no recibieron su tarjeta por correo como se esperaba. Pueden comunicarse en línea de ayuda PBT al 877-328-9677. Esto es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche para obtener ayuda. Como saben antes de la PBT 2.0 existía la PBT 1.0 y la primera fue la extensión de la PBT. La PBT 1.0 los beneficios de PBT se proporcionaron a los niños que eran elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio reducido durante el ciclo escolar 2019-2020. Extensión PBT. California también fue autorizada para proporcionar beneficios alimentarios PBT adicionales para los meses de agosto y septiembre del 2020. Esto se conoce como la extensión PBT. Los niños eran elegibles para los beneficios de extensión PBT si recibió anteriormente beneficios de PBT en el ciclo escolar 2019-2020. Se asistían a una escuela de California que participa en los programas federales de desayunos escolares y almuerzos escolares nacionales para el niño para el año escolar 2020-2021 y se asumió que asistiríamos a la escuela virtualmente o mediante un modelo híbrido de instrucción virtual y en persona para el año 2020-2021. Bajo la extensión PBT cada niño elegible recibió una nueva tarjeta PBT con beneficios PBT para los meses de agosto y septiembre del 2020. Estas nuevas tarjetas PBT se enviaron por correo directamente a las familias desde fines de octubre hasta fines de diciembre. Las familias elegibles no necesitaban presentar una solicitud para recibir los beneficios de la extensión de PBT. Las familias que recibieron los beneficios de PBT extensión recibirán un pequeño suplemento durante los meses de agosto y septiembre del 2020 por la prioridad con los niños recién elegibles para PBT 2.0. Las familias que no recibieron los beneficios de extensión PBT porque recientemente se determinó que son elegibles para PBT 2.0 recibirán beneficios para agosto y septiembre del 2020 con sus beneficios PBT 2.0 durante su resto del año escolar 2020-2021. Pues como ven en todo esto que les explica California es lo mismo que video tras video yo los he estado explicando. Yo les expliqué cómo fue lo de la PBT la primera que les dieron por el ciclo escolar 2019-2020, luego cómo fue que autorizaron la 2.0 que fue cuando les dieron en diciembre y enero y después el otro pago que apenas se hizo para el ciclo 2020-2021. Recordemos que ahorita en diciembre la tarjeta PBT va a recibir el pago del depósito de PBT de verano en el cual se aprobaron 55 días por los días que los pequeños estuvieron de vacaciones. Así que eso es lo único que toca seguir esperando California por ahora hasta que no aprueben lo del 2021-2022 y después de ahí lo de la PBT de verano del 2022. Así que estemos pendientes. Bueno, bendecido día para todos ustedes. Cuídense mucho. Bye.